¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Soy Moria, por favor. Pero hola, Jime. ¿Dónde nos vamos a ir a Miami? Y de nuevo, ahora está el huracán, no nos vamos mejor porque vamos mal. Creo que voy con Susana. Sí, pero no diga nada. No digo nada, que nadie se entere. ¿Vas a ser una peteja de 15 años? Estoy haciendo una encuesta. En el corazón siempre. ¿Quién es para vos, Daddy Briega, hoy por hoy, el presidente de la televisión argentina? ¿Quién merece llamarse el presidente? ¿Quién sería hoy por hoy? Ay, no sé. La señora primera. Sí, eso es lo mismo. ¿El presidente? La televisión argentina para vos. No me vas a venir a decir Paul Ganizual porque es demasiado poca, ¿no? El top. Creo que una época fue Romay. Y Romay, sin duda, Gustavo Yankelevich. Parece que hay más de un presidente. Supongo que Gustavo Yankelevich. ¿Por qué? Él ha demostrado ser el que mejor maneja un canal de televisión. Puede ser, digo, Guillermo o... Ay, vos porque estás ahí. No, la gente de América. Pero vos sabés que es muy injusto elegir a uno. Hay mucha gente que hizo mucho por la televisión. Todos los que trabajan en televisión podrían ser muy buenos presidentes. Menes. ¿Ah, también? Claro. ¿En serio? Y si es el que ha hecho más cámara, ¿no?